La Italia está impregnada de cultura, tiene tantos detalles, tantos detalles que por eso es que vemos que los italianos cada vez que salen se hacen sentir porque todo lo que tienen es mucho, es mucho de todo. Es cada detalle, los pisos son detallados y distintos, los cerrojos, las motos, la gente, los libros, todo y particular y por eso se hacen sentir tanto cuando salen de su propio país. La iglesia Santa Croce 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El sistema de Ptolomeo, que es Ptolomeo según el segundo siglo antes de Cristo. Cada planeta procede en una constante velocidad en pequeñas circunferencias. El telescopio, este es el sistema Eudoxus en el siglo IV d.C., que hace que el planeta está posicionado siempre en el mismo lugar y es el centro del universo. Él creía que el planeta, el movimiento, era gobernado por un sistema de esferas. La parábola, como el círculo, el elipse y la hipérbola, es una curva generada por la intersección de un plano con un cono. El plano inclinado, el plano inclinado, ese modelo ilustrado por Galileo, la ley de Galileo, que se deja caer un cuerpo y la distancia que baja de aquí a allá de la pelota viene desde el punto 1 y viene hasta el punto 2. El cicloide es proporcional al cuadrado del tiempo que toma la pelota. El cicloide es una curva generada por un punto en una circunferencia que rota a través de la línea. Componentes de la relojería y la mecánica. En la calle del Ponte B, que hoy está repleto en brujo. haces de chocolate aquí está repleto de joyerías por todas partes joyerías y relojerías y por supuesto el lugar para cambiar dinero para que no te haga falta nunca esta la intersección ahí está el ponte vecchio para allá vamos esto es el ponte vecchio aquí está una gerardi hola así gol river ponte vecchio ok veamos audemar pijer rolex no 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 y y y y y ¡Suscríbete al canal! Tenemos que correr para hacernos la foto que hay que hacerse acá. Siempre en todos estos lugares hay una foto específica que hay que hacerse y tiene que ser a esta luz porque más temprano es muy soleado, muy amarillo y más tarde es muy oscuro, aunque todos los monumentos que están en Europa están siendo siempre iluminados por una arquitectura tremenda. Así que tengo que correr porque ya hemos pasado por ahí. Esta es una de las fotos que hay que hacer. ¿Ven? Ahí parados entre la gente. Este es uno. Estamos entrando en la zona. Este es el Puente Vecchio. El Ponte Vecchio. A veces mezclamos las palabras entre español, venezolano, italiano y todas las demás que se nos ocurren. Imagínense lo que sería vivir aquí o aquí enfrente de esto. Uno de los lugares más visitados en el mundo, el Ponte Vecchio. Moto, moto, moto. Bueno, estamos aquí en el Puente Viejo, el Ponte Vecchio, en un lugar espectacular y estas son las fotos que tienen que hacer siempre. Las fotos de cada lugar siempre tienen que ser el mejor ángulo con la mejor foto de detrás. Así que nos vemos en la próxima. La gente de perpetuarse en la vida, en el mundo, en el amor, con otra persona, se ha convertido en un gran negocio porque así todos se regalan los candados del amor. Pregunto, ¿cuántas personas aquí de verdad estarán todavía juntos? Pregunto, ¿cuántas personas aquí de verdad estarán todavía juntos? Pregunto, ¿cuántas personas aquí de verdad estarán todavía juntos? Pregunto, ¿cuántas personas aquí de verdad estarán conscientes? Pregunto, ¿cuántas personas aquí de verdad estarán cosasking que te cheaperan juntos? Pregunto, ¿cuántas personas aquí de verdad estarán totalement nacido? Es ilumina también. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.